Oigan, oigan, ¿para qué es esta bat bat? ¿Cómo? ¿En serio no sabes? No, pepe ¡Guau! ¿Qué? Siempre creí que eras muy li... ¡Guau! ¿Qué? ¡Eso! ¡Es! ¡Y yo! ¡¿Entiendes?! ¡Mache tu madre! ¡Mache tu madre! ¡Mache tu madre! ¿Y quería otra comida para pariar? ¿Alguna recomendación? ¿Recomendación? Te recomendaría la parrilla de... ¡Todo loco! Pero Velocina murió ¿Qué quieres comer? Oh, eh... Bueno... Es... Es... Eh... Eh... ¡Seguro! ¡Bueno! ¿Por qué no lo dijiste? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A mí? ¿Qué me importa? ¡El problema! Entonces... Eh... Eh... ¿Qué quieres? ¡Cállate! ¡Tienes en mente! ¡Oh, eh... Bueno... ¿Dónde está Fueguito? ¡Murí la explosión de... ¿Te gustaría vivirlo con el CRM? Está bien... El primer equipo en matar todos los bichos de su casa... ¡Sjerro! Las hay ganas Ya... ¡heheh! ¡B Congressikan.* Oye, volevo... ¡Lo mira, bobo! ¿Qué mira, bobo? ¡ those na Erickrafo! Intenta brincar hasta allá XYY ¿Viste? Fue fácil. Es lo más fácil que he hecho en la... Fue... Déjame intentar. Uuuuuh... Uuuuh... Uuuuh... Uuuuuh... Fuuuuh... Ayúdameeeeeeeeeeeeeeeeeee! Biiiiii... 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 ¡Piii... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Biiii... Lala... Biiii... Lapi... Bipi... Biiii... Lapi... Burbuja... OJita... Venga... ¡Adiós! ¡Adiós!